Tengo que ponerle aquí que go it Ay sí, todas con libros Es porque no caben Si tiene unos libros Entonces todo lo demás no cabe Creo que ya estamos en vivo Ahora sí ya nos vemos, ¿verdad? Bueno, pues esto es Hola, ¿qué tal? Buenas noches Son las 8.13 ya de este 28 de agosto de 2023 Estamos empezando un poquito tarde Este primer programa de La Mesa Roja Porque siempre pasan estas cosas en los días de estreno Y yo soy Daniela Pastrana Y estoy súper feliz de tener aquí Pues a este equipo de mujeres Con el que vamos a tratar de darles algunas pistas De lo que está ocurriendo Pues para hacer análisis de la sociedad De lo que está ocurriendo en nuestra vida política Y agradecemos mucho que nos tengan esta paciencia Porque son herramientas nuevas para nosotros Entonces aquí ya están Ya está Diana Puentes Ya está Ingrid Urgeyes Ya está Gabriela Arevalo Ya está Teresa Rodríguez de la Vega Nos va a faltar en esta ocasión En esta ocasión Violeta Núñez Que está convocada a una reunión De la que nos va a contar a la próxima semana Pero pues chicas, ¿cómo están? Bien Muy contentas Listísimas ya, ¿no? Listísimas Nos íbamos a vestir hoy de rojo No, hoy no era de rojo Pero pues a mí me salió así De la chistera No fue No fue A propósito Y Pero bueno Muy feliz de estar con ustedes ya En esta En este programa Y pues vamos arrancando No, no, porque hoy entraron 30 millones de estudiantes a clases Entre, ¿no? Las primarias Las secundarias Y empezamos en una En un momento como difícil Difícil de Pues pandémico Difícil de Con cambios En lo que le llaman La nueva escuela mexicana Que a ver si ustedes nos ayudan Un poco a entender Cómo Qué podemos entender de esto Y las cosas Y los retos que implican Nosotros hoy publicamos Una nota Sobre la situación De los colegios de bachilleros Donde la situación Para los maestros No está fácil Entonces nosotros tenemos Les voy a dar nada más Algunos pequeños datos En la pandemia Hubo una deserción Como de Más de 5 millones De 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 estudiantes Que se han ido recuperando Estuvimos Tenemos un hueco muy fuerte En la Educación media superior Reconocido por el presidente Ahora que le pregunté Le pregunté sobre eso Y me dijo Si tienes razón Hasta ahí no vamos a llegar Ni a la Ni a la media superior Ni a las universidades Que son un hoyo oscuro Pero pues tenemos Esta situación Y Y Y mientras Pues un intento De cambio En En la forma De entender la educación Entonces No sé Quién quiere empezar Quién Cuál es la Más valiente Que se Anima A decirnos Cuál es su diagnóstico Con el que empezamos La Pues este ciclo escolar De la nueva escuela mexicana ¿Quién se lanza? ¿Quién se lanza? Tere que habló primero A ver Bueno Sí Me lanzo Bueno Justo hoy Mi hijo menor Entró a la escuela Este El mayor está en secundaria Y todavía no sabemos Con qué libros van a trabajar En su escuela Pero El menor está entrando a sexto Entonces en cuanto salieron En pdf Yo me eché un clavado Para verlos Y Nada Reconocí varias cosas Mis hijos de hecho Están En Han estado en escuelas Que ya llevaban tiempo Implementando El aprendizaje Por proyectos De hecho Ahí en pie de página Salió un Un Reportaje muy bueno Sobre una de estas escuelas La escuela activa Pai 2 Que Pues Bajo la dirección De Teresita Garduño Lleva décadas Intentando implementar Esto en este colegio Con una mirada social Muy interesante Y además Pues coordinando Procesos de formación Educativa Pedagógica Y digámoslo Así también Porque no Política En algunas escuelas públicas Y en mi experiencia Como madre de familia Porque no soy pedagógica Pero en mi experiencia Como madre de familia Me parece que es una apuesta Muy interesante Una apuesta De generación No solo De Unas perspectivas Pedagógicas Que se intentan Como Poner acorde A Pues La necesidad De superar Esquemas Anquilosados Que no están funcionando Porque si vemos Los resultados Hace mucho De las pruebas PISA No es que tuviéramos Un modelo Infalible ¿No? Entonces Por un lado Intentar remontar Algunos proyectos educativos Intentar Remontar Una escuela Desmotivante Para muchos Muchas Y bueno Y bueno Hacer apuestas Importantes En el modo No disciplinarizante Del aprendizaje De conocimientos básicos Elementales Como la matemática Y la lengua materna Pero más allá Pero más allá de eso Que es lo estrictamente Pedagógico Y que verdaderamente Me rebasa Porque no es Mi especialidad Yo sí doy fe De Que Al amparo De estos proyectos Si se apuesta Por generar Espacios educativos En donde Los niños Niñas Niñas Sean felices Y creo que Para la educación Básica Eso es Elemental Porque incluso Desde la conformación De espacios De bienestar De cuidado De aprendizaje Colectivo De construcción De aprendizaje Colectivo De desmontar El principio De autoridad Vertical Del adulto Sobre el infante Como mecanismo Pedagógico Docente Creo que Eso ya es una ganancia Porque creo que Reitero La generación De esos espacios Pues puede remontar Un poco Las difíciles Condiciones materiales En la que Muchos De nuestros Niños Niñas Enfrentan Su proceso Educativo Escolar Básico Entonces Apuesto Primero Por decir Que en términos Generales Lo que he Escuchado En la muy Interesante Ejercicio De comunicación Social Que hizo La CEP En estos días Lo que he visto En el material De sexto año Que es el que me he puesto A revisar Porque es el que le va a tocar A mi chamaco Pues si veo Por lo menos Un reflejo De un esquema Educativo Al que yo estoy Más o menos Habituada Porque mis hijos Lo han hecho En toda su educación Básica Y creo que Habrá muchas cosas Que mejorarle Tal vez En un momento Posterior de la mesa Lo comentemos Pero creo que De inicio Es una apuesta Interesante Que puede Redituar En niños Niñas Pues más Felices En sus espacios Formativos Dices Tere Dices Un modelo Que no es infalible No Al contrario Lo que tenemos Es muy falible O sea Lo que tenemos Nos había dejado O nos había llevado A una situación En la que Las últimas pruebas Que se hicieron PISA Y eso No teníamos Los niveles básicos De lectoescritura O de comprensión De lectura De matemáticas En secundaria Y lo que tenemos Nos ha dejado Una deserción Escolar En la media superior De muchos Que es como El gran hoyo Donde se pierde Muchos de los estudiantes En el sistema Escolarizado Y lo que tenemos También Es una Universidad pública Que no alcanza A cubrir Ni siquiera El ingreso O sea Lo que tenemos Es una educación Que estaba fallando Por todos lados Ahora Esta es una apuesta De iniciar algo Que no sabemos Como yo todavía Por eso Estoy muy contenta De escucharlas Porque yo todavía No termino de saber Qué tan fácil O qué tan difícil Es la aplicación Y el aterrizaje De esto Porque implica Pues formación De maestros Y muchas otras cosas No sé Quizá Diana O Gaby Quieran Un poco Cuentarnos Cuál es su perspectiva Ante lo que implica Pues la necesidad De un cambio Necesitábamos Necesitamos una escuela Distinta O un modelo Distinto al que teníamos No, sí Indudablemente O sea Yo creo que venimos De De una crisis educativa Profundísima O sea Como dice Teresa No es que hubiera habido Antes una escuela mejor Porque también hay como Esta fantasía Como de que ha venido En picada La educación en México Nunca ha alcanzado Digamos un nivel Que permita Ya no digamos Tener una educación Crítica Sino simplemente Alcanzar Nivel cero De analfabetismo Cobertura universal O sea Sellamos En registros Muy bajos Y como dices Desde que se aplicaba La célebre Prueba PISA Y todos estos Mecanismos De medición Internacionales Pues los resultados Sobre todo en ese marco Que es el general Con el que se define En lectoescritura Los resultados Eran catastróficos Entonces Venimos de una crisis Muy profunda Pero habría que recordar Creo yo Que el proceso De reforma Digamos que Podemos reconocer En el periodo De Peña Nieto Y que propició Todas las movilizaciones Que pudimos ver En ese momento De una buena parte Del magisterio Fue una reforma Que ya era El culmen De un proceso Bastante anterior En realidad Esto viene Desde la década De los 90 Como el proceso De modernización De la educación Básica Por eso Que los especialistas Reconocen Como la aplicación De los dictados Del Banco Mundial Del Fondo Monetario Internacional Para la educación Y que entre otras cosas Se implicaron Un paulatín Un progresivo Una progresiva Transformación De la educación Básica Primero Y que después Se fue aplicando A la educación Media Y luego Y luego a la superior Esa era la aspiración ¿No? Entonces Pues venimos De un proceso En el que nunca Habíamos alcanzado Un nivel educativo Digamos Solvente Fuerte Y sólido En el país Pero que una vez Que se empezaron A aplicar Las medidas Abiertamente Neoliberales Pues lo que contrajeron Fue un vaciamento Incluso De lo que se consideraban Como ciertos logros medios En educación básica Y en educación media ¿No? Entonces Y ahí es donde Se aplicó La famosa Educación Por competencias Que En términos También de modelo Y en términos Como de Principios pedagógicos Es bastante interesante Como lo es La nueva escuela mexicana Hoy en día Pero cuya aplicabilidad Era un fracaso total Porque No había preparación A los Docentes ¿No? No había condiciones Materiales Para realizarlo O sea Digamos Esto requería Escuelas Pues con muchos Más recursos Espacios Menos estudiantes Pues estudiantes Además que no Padecieran Otra serie De problemáticas Que les permitieran Aprender ¿No? Entonces Formalmente Sonaba muy bien Pero por vía De los hechos Lo que esto implicó Fue un vaciamiento De los contenidos Educativos Entonces aparecieron Buena parte De la historia De México De la historia Universal De la literatura Bueno Yo que vengo De filosofía El observatorio Filosófico De una batalla Enorme El sexenio pasado Para tratar De sostener De la filosofía En el bachillerato Bienvenimos De una demanda De una demanda De una demanda Por una mejora Sustantiva En la educación Yo digo Que la reforma Era absolutamente Imprescindible Ahora De que está Cargada De claroscuros Está cargada De claroscuros Entre ellos Podríamos mencionar Y ahorita Y ahorita nada más Colocaría aquí Algunos Los mecanismos A través de los cuales Se consultó A los profesores Eso es algo Que por ejemplo Algunos funcionarios De la SEP Han anunciado Con mucho Con mucha vemencia Que miles De profesores Consultados Y sí Esto es parcialmente Cierto Porque algunas De esas consultas Se hicieron Durante la pandemia Y entonces Por lo tanto Solo se pudieron Hacer por Zoom Entonces Claro que hubo Miles de reproducciones De los videos Explicativos Pero eso no es Una consulta Y menos bajo Un modelo Que presupone La participación Activa De los agentes Entonces Bueno eso La consulta Luego los procesos También que tienen que ver Con la formación A los profesores Trabajo en la UAM Y en la UAM De pronto Nos llamaron A algún grupo De profesores Para ver si queríamos Ser los formadores En un diplomado Para nosotros Entrenarnos En las herramientas En humanidades Para luego enseñarles A los profesores Que iban ya A implementar el programa Entonces Hay aquí Un montón De claroscuros En la implementación Y otro es el asunto Del escándalo Por supuesto De los libros El escándalo De los libros Pues esto está Como todas sabemos En el marco De la De la politiquería Digamos Del golpeteo electoral Pero de ese A mí lo que me preocupa Es el campo Que le están abriendo A Pues una derecha Reaccionaria Conservadora Que siempre está En contra De la educación Pública Que siempre está En contra De la educación De masas Que está En contra De que Se Socaven Los principios De la familia Tradicional Que se enseña Sexualidad Eso me parece Muy preocupante O sea El escenario Que abrieron Con ese Golpeteo Mediático De orden Político Es darle cabida A esos sectores De ultraderecha Y ahora Digamos La Unión Nacional De Padres De Familia Pues manda cartas Por whatsapp Para pedir Que te sumes Al amparo Que han promovido Para detener Los libros Entonces Yo creo que Esto está cargado De tensiones Pero la reforma Indudablemente Era necesaria Creo yo ¿No? Gaby Tú Yo me quedo Con esto ¿No? Escenarios Del Este escenario Digamos Que ha generado También La discusión Política Y la discusión Mediática Que nos Aleja quizá De los temas Importantes Que tienen que ver Con cómo se va a operar Porque esa Yo creo que Es la gran pregunta Que todas Nos podemos hacer Quizá Podemos verle Muchas virtudes A la reforma En el plan En el plano Digamos Teórico O en el plano De Como el plan La concepción Pero la pregunta Que en todos lados Nos hacemos Es bueno Y cómo va a ser El proceso De formación De los maestros Porque tienen También que cambiar De chip Cómo Cómo va a ser Y lo pensaban ¿No? Ahora A los maestros De pronto De pronto es Si les estamos Regresando Esta Digamos Potestad De autogestión Que se ha pedido Mucho De la docencia ¿No? De que realmente Puedan conocer Su contexto Pero también Pero también Les estamos De pronto Cargando Una responsabilidad Que si no va Acompañada De las familias De los padres De familia O sea Las madres O sea Si no estaba Acompañada De la comunidad Pues es un poco Difícil Que pueda funcionar O sea Resuélvanos Los maestros Lo que No se puede Resolver En la sociedad ¿No? Y digo en la sociedad Porque es en la comunidad Cuando tienes Pues gente Pues Con muy Con mucha Explotación ¿No? Todas estamos así Buena parte De por qué no estamos Juntas todas Es porque eso Nos implica Un esfuerzo mayor Y es Trabájale más Y trabajale más Y entonces ya Todas estamos Como Complicadas En nuestras vidas Cotidianas Y entonces Lo más común Es que Se deja Los maestros Solos Entonces Este Esta propuesta De escuela Y eso es lo que Les quiero plantear Implica Necesariamente Que también La sociedad Se involucre Para que tenga Éxito ¿No? Y entre muchas Otras cosas ¿No? Entonces ¿Cómo? ¿Cómo? Pero ¿Qué tanto Se nos distraen Estos temas Que son más Importantes Con La discusión Mediática Sobre los libros Que son una herramienta Esa es la Esa es la duda Que yo quisiera ¿Quién nos sigue? ¿No está Ingrid o Gaby? Bueno Pues yo diría Que efectivamente Todas las cosas Que tú has señalado Y que han señalado Tere y Diana Pues son Los elementos Que hacen A la vez Que interesante También muy complicada Llevar a cabo La propuesta Efectivamente Ahora el rol Docente Uno de los elementos Bueno Dos de los elementos Centrales De la propuesta Están en la autonomía Docente ¿No? Que ellos terminan Por definir En los planes Analíticos El programa ¿No? Y cómo lo llevan A cabo Y otra Es la relación De la escuela Comunidad Que está muy presente En los libros De texto Entonces Lo que tú dices De Sin una participación Activa de los padres Y hay que ver Que no es fácil Lograr esa participación Una Porque los padres Muchas veces Tendemos a ver A las escuelas Como los espacios En donde vamos Y dejamos a los hijos Y por otro lado Las escuelas Son muy reacias A que los padres Entren a la escuela A saber Qué hacen Cómo lo hacen Etcétera Es Es digamos Una relación Ida y vuelta En donde No necesariamente Hay Hay sintonía Y hay Este Digamos Trabajo conjunto Otra es la cuestión De los docentes Y que normalmente Se descarga en ellos Que ellos lleven a cabo Y a buen término Este Casi todas las reformas No solamente esta Otras desde Una autoridad central Que controla todo Pero que de todas maneras Ellos tienen que llenar Papeles y demás La autoridad educativa Tiene la responsabilidad Por ejemplo De descargar De un montón De trámites burocráticos A los docentes Para que puedan llevar A cabo esta tarea Por un lado ¿No? Porque sin eso Va a ser imposible Se dice Y esperemos Que así sea Que los consejos Académicos Los consejos técnicos De escolares Es donde se está Trabajando Y se está deliberando Sobre Para pasar De los planes Sintéticos A los planes Analíticos Y se dice Que se está trabajando Desde inicio de año Uno espera Que sea así Y ese es un espacio Digamos También formativo Sin duda Pero También se necesitan Otros espacios Y se necesita De la colaboración Por ejemplo De los sindicatos Sabemos que por ejemplo Los programas De carrera docente Y de profesionalización Y demás Son más Programas Para lograr Puntajes Que permitan A los maestros Conseguir mejores plazas Mejores sueldos Etcétera Que realmente Un programa A lo largo del tiempo Que le dé continuidad A su formación Y otro tema Es llevar también Esta nueva propuesta A las normales Que así como tú dijiste Con la educación media Que yo creo Que este gobierno Y todos los gobiernos Están en deuda Con la educación media superior ¿No? Porque no hay Casi en todos Los sexenios Encontramos reformas A la educación básica Pero no Atención a la educación Media superior Y no por supuesto Atención Y reformas Para las normales Que requieren Infraestructura También cierta autonomía Para que se les reconozca Como instituciones De educación superior Porque están en un limbo En donde se supone Que así hacen formación Y educación superior Pero por otro lado Están Como con mucha dependencia De la Secretaría De educación pública Etcétera Entonces yo creo Que esos son Elementos que tienen Que resolverse Que son imprescindibles Sin ellos No es posible Llevar a cabo Este proyecto Y otra cosa Y la mencionó Tere Que yo creo O sea Yo creo que esta Es una Reforma Que como bien dicen Era necesaria Urgente Vimos en la pandemia Lo difícil Que es cambiar La escuela O sea Lo que vimos Es los profesores Trasladaban A la pantalla Tratando de hacer Lo mismo Que hacían En el aula Que obviamente No funcionaba Porque también No tenían Otras herramientas Pero también Es cierto Que vienen Retos Muy Muy importantes Que si no Se les da Continuidad Va a quedar Como en una Buena intención Que no va a lograr Llevarse a cabo Y también En esta Cuestión De la De la propuesta Creo que falta Ahorita está Muy centrada En el docente Y su autonomía Y es muy necesario Venimos De una reforma Que golpeó Muy fuerte A A A A A A las docentes Y a los docentes ¿No? Que Eh Subestimó ¿No? Todo Su potencial Subestimó Todo su trabajo Lo desdeñó Recordemos Estos documentales De panzazo Y todas Esas críticas Que se hacían Basadas en justamente De no pasamos Pisa y demás Esta reforma Trata de alejarse De esos dogmas ¿No? De decir Bueno Tenemos que tener Una evaluación Formativa El aprendizaje No es un número No son ciertas Habilidades Sino es Un conjunto ¿No? De 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 conocimientos Eh Vinculados a la práctica Y a Y a la comunidad Y a lo que necesitamos En la vida cotidiana ¿No? Este Entonces yo creo que eso era muy necesario Pero necesitamos también romper con lo que mencionó Tere Y creo que eso no está todavía presente Que es la autoridad del profesor Eh Que es el que enseña Y los alumnos son los que aprenden Aunque se habla mucho de asambleas y demás Todo de todas maneras está concentrado en el profesor Si no logramos romper eso Difícilmente lograremos cambiar la escuela Ahora No por eso Es desdeñable esto Porque así como es difícil cambiar la escuela Digamos las prácticas De aula Es igualmente difícil cambiar a la Secretaría de Educación Pública Y hace mucho que no veíamos una propuesta En donde la Secretaría de Educación Pública Es que es un monstruo gigantesco ¿No? Esclerotizado Etcétera Intenta cambiar la manera de entender la educación Entonces por eso no es de ninguna manera desdeñable Que sin duda El ruido mediático no ayuda para nada A que esta propuesta pueda más o menos irse articulando Creo que hubo una torpeza en los tiempos Porque lo que hemos visto es que esta propuesta se trabajó desde hace mucho Pero se dio a conocer incluso a los profesores con muy poco tiempo Los profesores que tenían un rol importantísimo Y que se les está diciendo les queremos reconocer sus conocimientos Se los vienen a decir en los últimos meses Y en todo el sexenio ellos se habían sentido como muy ¿Qué podríamos decir? Traicionados por el gobierno Por no lograr digamos Sí echar para atrás la reforma anterior Pero no conseguir otra serie de demandas que tenían los profesores organizados y no organizados Entonces uno se pregunta por qué no trabajaron de la mano con ellos Para que ellos fueran los primeros que salieran No solamente los que participaron Sino toda la comunidad A defender esta propuesta Y en cambio tenemos confusión Creo que en su mayoría están diciendo Sí, sí queremos eso Sí queremos estos cambios Pero sí creo que hay mucha torpeza en la implementación Y no ayuda al proceso Sí, fíjense Aquí voy a hacer un altito aquí nada más Para saludar a quienes están conectados Y nos están acompañando Y para dejarles los mensajes Dice Laila MH Dice las admiro mucho Estoy muy emocionada de escucharlas juntas Yo también estoy bien emocionada Déjenme que les cuente Porque yo también las admiro mucho Dice Luis Tua Encantó de seguir su programación Mucho éxito Sí, vamos a estar haciendo varias cosas Varios cambios Y abriendo estas plataformas de YouTube ¿Saben por qué? Porque es la forma en la que tenemos De tener interacción con las audiencias Es la forma más directa Justo de tener interacción Y de que también nos vayan diciendo Qué temas les parecen importantes Necesitamos aprovechar los saberes Las sapiencias Que se pueden juntar en una mesa de análisis Pues para aterrizarlo en temas Que son importantes para la sociedad Entonces necesitamos que nos digan también Pues cuáles son los temas Que son importantes para ustedes Entonces pues aquí vamos a estar Atentos a lo que nos digan Está Rosa María Duarte Que dice Buenas noches Les deseo mucho éxito en su proyecto Y lo mismo Héctor de la Vega Nos dice Ah, ese se nota que es el hermano ¿Verdad? ¿O quién? Dice Con el poder Sas, con el poder mental Y de honestidad intelectual Reunido ahí Felicidades Sí, bueno, sí La verdad es que sí Es un grupo muy poderoso De mental e intelectual Mónica Maldonado Dice éxito en el proyecto Alberto Rufamio nos manda un corazón Y les agradecemos mucho Enriqueta Castro Dice felicidades Para este espacio Tejido por grandes mujeres Qué alegría María Sordo Felicidades también Y gracias por tratar este tema Váyanos diciendo Que otros temas ahorita Para que nos queden también tarea Para la agenda Carlos Armenta Saludos Qué emocionante mesa Daniela Gutiérrez Cambié la hora de mi clase de yoga Para escucharlas Qué linda Qué bella Y sí Está lindo la verdad O sea, esto va a ir creciendo Apenas estamos entendiendo De cómo va este asunto Pero queremos hacer una cosa Que justo sea distinta A las otras mesas de análisis Que hay Donde ya sabemos Que hay unos señores Trajeados con un fondo negro Que nos dicen La neta del planeta Y pues tenemos que empezar A construir otro tipo de espacios Bueno, ahorita sigo Nada más Ingrid Porque Ingrid no ha hablado Y a Ingrid siempre tiene También una mirada Muy potente Ingrid, yo te quería preguntar Que estoy soltándoles ahorita Las dudas que tengo yo Misma de la reforma Y siguiendo este hilo De la sociedad Nosotros tenemos Sociedades conservadoras Que difícilmente Se acostumbran a los cambios Y esto es un cambio De paradigmas Que implica Autoridades A personal docente A padres de familia ¿No? A los que de pronto Les estás diciendo Cambia el modelo O la forma De mirar la escuela Y tenemos experiencias Tú tienes unas Ahorita en Chile De que cuando uno Quiere ir como muy de avanzada Y no se socializa ¿No? Y no hay este proceso Que decía Gabi De involucrar O sea, de decirles De explicarles De hacer las consultas De hacer las asambleas De que se los apropien Las comunidades Pues a veces No se toman tan bien Y quizá por ahí Podemos empezar A entender las claves Algunas De por qué Hay quienes Desde Desde los mismos padres Desde la misma sociedad Pues también Pueden sentir este temor Y este rechazo Sobre todo Si llega alguien Y les dice Que tiene virus comunistas O que no sé Que no sé Que no sé Que los van a convertir En orgías No sé Qué es lo que piensen Las personas Que fueron y quemaron Los libros De texto ¿No? Pero tú ¿Cómo lo ves? Mira Dani Me adivinaste El pensamiento Porque efectivamente Era el tema Que yo quería Poner en esta mesa Ese Ese que tú Me estás preguntando Yo me eché Un clavado Como bien decía Tere ¿No? A los libros Hay que ver Bueno De qué se trata esto He escuchado mucho Entrevistas Sobre todo De Ana Laura Gallardo Que está como De vocera Un poco Tratando de socializar Esto a través De los medios De comunicación Pero Es importante Revisar los libros Mismos ¿No? Es decir O sea El material La forma Y la estructura Con que se quiere Empezar Esta modificación Este cambio Como bien dices tú De paradigma Yo siento que es Un cambio bien Fuerte No sé si la palabra Es brusco Porque va a depender De si la sociedad Va a estar preparada O no Para una cosa así Pero me eché Este clavado Desde el primer grado Hasta el sexto grado El lenguaje Que es mi tema ¿No? Esperando yo Por supuesto Algo de lenguaje Y literatura Cosa que No es tan así Y eso también Es un cambio De paradigma Bien fuerte La interdisciplinaridad Con que se van A enseñar Los contenidos No hay literatura Como tal O castellano Como tal O historia Como tal Sino que es Todo una mezcla De elementos De distinto ámbito Donde el niño Va a ser capaz Y esto me parece Súper interesante Va a ser capaz De analizar Situaciones O algo en particular A través de distintos Conocimientos Y no solo uno Es decir No está solo La matemática Para resolver Un problema matemático No está solo El lenguaje Para resolver Un tema de literatura Por ejemplo Sino que Son distintos Caminos Que se tienen Que interconectar Un poco Como es la vida Actual Siento que Son contenidos Bastante Que reflejan Muy bien Las nuevas generaciones Y un poco Van con los tiempos Encontré Cosas súper Interesantes En estos libros Hay cosas Bien Revolucionarias Que yo En Chile Ni siquiera He visto Que algo así Se vaya a implementar Como por ejemplo El tema de género En el libro De sexto grado Que tienes que haber visto Tere Página 1 Es La revolución De los últimos años Digamos glitter De las mujeres En la calle El 8M Con fotos Explicándole A estos chicos De sexto grado De que Esto es el feminismo Estas son las marchas Esta es la razón Por las cuales Las mujeres marchamos Y eso me pareció Súper revolucionario Es decir Yo no he visto Esos libros de texto Nunca jamás En ninguna parte ¿No? Otra cosa interesante Es La descolonización De los saberes Que también Me gustó mucho El hecho de que Los saberes Que se enseñan No necesariamente Son los típicos Saberes europeos ¿No? De los escritores europeos De los libros europeos De la De la Pintura europea Sino que Son saberes Muy latinoamericanos Y muy mexicanos Es decir Como contactarnos Con lo nacional Con el arte De acá No irnos a O sea Si está Van Gogh Pero no es el centro ¿No? Que un poco La educación Que tuvimos nosotros Nuestra generación Era muy europeizante ¿No? Para pensar Todo estaba allá El arte aquí No estaba Estaba en otra parte ¿No? En el continente Europeo Otra cosa interesante Me pareció El trabajo Que están haciendo Con el contacto De las emociones Siento que eso Es algo que faltaba O falta mucho En la educación Sobre todo primaria ¿No? Porque Por supuesto El paradigma occidental De la razón Es el que ha primado Toda la vida ¿No? Hay que razonar Hay que pensar Y la emoción Queda un poco Como fuera Y al leer estos libros Me di cuenta Que había muchos ejercicios O muchas actividades O muchos contenidos Que tienen que ver Con que el niño Sea capaz de reconocer Qué emociones Se derivan De cada elemento Que se va a interpretar Por ejemplo Ponen una pintura Ponte tú Y te dicen Ya ¿Qué emoción Sientes tú Al ver esta pintura? Identifícala ¿Qué tipo de emociones? Y yo siento Que la educación emocional Es algo que nunca En nuestros países Al menos nunca se ha dado Y me parece fundamental ¿No? Es súper importante Para tener humanos Adultos Digamos más o menos Centrados y funcionales Bueno En general Por ejemplo El tema de que el lenguaje Se entienda No como el lenguaje Del castellano Sino que distintos lenguajes Donde se incorpora Desde el musical Hasta el lenguaje De señas Entender las matemáticas O las ciencias O las ciencias Como lenguaje También Es decir Es una integración De contenidos Donde ya no está Esa disociación Entre las ciencias Que es una cosa Y las humanidades Que es otra cosa Sino que está todo Muy mezclado Y por lo tanto Y por lo tanto Bueno Es algo que a mí me parece Súper revolucionario Todos estos contenidos Que revisé Me parecieron así Cambio de paradigma Cambio de lógica Forma de pensar Contenidos Y por lo tanto Ahí me surge la duda Y un poco me pasó Al revisar estos textos Lo mismo que me pasó Cuando leí la constitución Que nosotros queríamos Aprobar en Chile SNIF By the way Que era una constitución Hermosa Progresista Con muchas ideas Del medio ambiente Del género De los derechos Etcétera Pero en mi O sea Nuestra sociedad En Chile No estaba preparada Para un cambio Tan fuerte Sin que hubiese Una preparación Anterior Porque es lógico De entender Que las clases Más desfavorecidas No están En la parada De preocuparse Del género Sino que En preocuparse De la desigualdad Estructural De la alimentación O sea Cosas más Lógicas Y siento que Esta constitución Nuestra Igual que pasa Con los libros De texto Plantean Como una utopía Genial Que por supuesto Deiese ser De un progresismo Muy muy de avanzada Pero mi pregunta Es que va a pasar Cuando esa utopía Choque Con la sociedad Y sus estructuras Religiosas Conservadoras Tradicionales Patriarcales Que en nuestras sociedades Latinoamericanas Son así Yo por ejemplo Pensaba Ya Están los Fachos Quemando libros Como lo han hecho Toda la historia De la humanidad Desde los nazis Etcétera Pero también Yo pensaba Bueno Salgámonos De la cosa política De la persona De derecha Pensemos En la gente Común y corriente Que es pro 4T Que vota Por el presidente Hay que recordar Que el presidente Es bastante conservador También en sus planteamientos La familia mexicana Vamos a acusarlos Con su mamá O sea Tiene toda una estructura Bien religiosa Y bien conservadora ¿Qué va a pasar Cuando estos libros Lleguen a la casa De alguien El papá O la mamá Abre el libro Y vea Existen distintas familias En México La familia Homoparental Monoparental Dos mamás Dos papás No sé qué Entonces yo pensaba Claro Ahí quizás Se va a producir Algún tipo de choque ¿No? Con nuestra sociedad Y yo me imagino A ese apoderado Viendo este libro Diciendo Uy Le van a enseñar a mi hijo Que poco menos Que se convierta A la homosexualidad Porque un poco eso Hay mucha gente Que piensa así Y voy a reclamar A la escuela Y cuando haya reunión De apoderados Va a decir Con el libro en la mano Oiga Yo no estoy de acuerdo Con esto Con esto Con esto Con esto Porque sí hay muchas ideas Muy progresistas Entonces Y también También lo pensé Respecto de los profesores O sea También los profesores Yo no sé Qué tan progresistas Qué tan de avanzada En temas valóricos Puedan ser Y también Cuán preparados están Para pasar estos contenidos Que sí son Súper avanzados Y en ese sentido Me pasó lo mismo Que tú me estabas preguntando Dani En el sentido de pensar En la constitución hermosa Que teníamos nosotros ahí Y que se cayó Por tratar de impulsar algo Que socialmente No sé Como que no se Manejó bien Tratamos de ir muy rápido Para la velocidad Que tenemos nosotros Pero también ¿Qué haces? O sea También tienes que empujar ¿No? Intentar empujar Intentar llegar A un lugar Y tratar de presionar Para que ciertos derechos Que son sumamente importantes Como la lucha de género Se genere algún tipo De discusión O algo ¿No? Y quizás es provocador Pero también Puede apurar un poco El tranco Que vamos bien lento Entonces plantearles Esa pregunta a todas Porque yo cuando leía Los textos Y pensaba Y decía Bueno ¿Se podrá implementar Ideas así En una sociedad Como la mexicana Con todos sus Bemoles Etcétera? O sea Es una pregunta No tengo yo Una respuesta Pues mira Estamos todos así Y creo que Que sí Es parte de las cosas Que nosotros Nos cuestionamos Nosotros hicimos Una entrevista Arturo y yo El viernes pasado Con un sexólogo David Barrios Y yo lo escuchaba Y yo decía Nos falta tanto O sea Esto debería Sinterarse Socializarse Debería Comunicarse Que realmente Además tenían A todo el equipo De Pio Pagina Así como que Ups O sea Pensando Será mi caso No será mi caso Nunca hablamos De sexualidad Nunca hablamos Entonces lo ves En el libro de texto Y te lo resuelve Y si el maestro Te lo resuelve Y hablábamos Del conservadurismo De los médicos ¿No? De que es un sector Importante Que no Que pues tampoco está O sea Y hay algunos grupos Muy 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 Conservadores Y hablábamos de esto Y lo quiero ligar Con lo que decía Al principio Que era el tema De la felicidad De tener niños Niñas Niñas felices ¿No? O sea Que disfruten La escuela Y que disfruten La sociedad Y que no vivan Con miedo Y lo que cuesta Eso Cuando estás Pues Con culpas Y con unas Con unas dinámicas De ni siquiera Conocer bien Cómo funciona Tu cuerpo Y cómo funciona También para Cosas tan básicas Como tener placer Entonces Hay la pregunta Y eso Permítanme El comercial Porque más que pregunta Es Pues los medios De comunicación Tendrían que estar Trabajando mucho En esto ¿No? Porque podrían ser Un puente Y por eso Hacemos estos espacios Porque no los vemos En otros lados O sea Porque están discutiendo Otras cosas Están discutiendo Si la gobernadora De Chihuahua Le dice feo A no sé quién Le contestan Como con las vacunas ¿No? O sea Si los gobernadores Y que es importante También Pero que no se están Discutiendo Estas cosas Entonces Ahí Hay una carencia Enorme Que nos toca A muchos sectores Trabajar Porque Quienes tendrían Que estar Ayudando Para que estas Transformaciones Se den Y no me refiero A la de la transformación Del proyecto De la 4T O lo que le llaman Lo 4T Sino Sino A nuestras Las transformaciones De educativas Que son necesarias Porque lo que teníamos No No nos estaba ayudando Pues no Tampoco Están muy carentes Entonces Ahí la pregunta Para todas Y para Y creo que no la vamos A resolver aquí Pero la que nos tenemos Que llevar De tarea es ¿No? ¿Cómo cubrimos eso? ¿Desde dónde cubrimos? ¿Qué hacemos Para que esto Pues se vuelva Pues Una O sea Se socialice Más rápido Les voy a decir Aquí hay otros Otros comentarios Y los voy a poner Porque son Importantes Estarlos contando Dice Gabriel Rivero Un gusto saludarlos Mucho éxito En sus proyectos Dice María Mayanín Jiménez Buenas noches Tarde pero sin sueño Martín Adalberto Tena Espinosa De Los Monteros Ay cuánto nombre Dice Saludes de Guadalajara Excelente iniciativa Enhorabuena Gracias Edurne Uriarte Un gusto enorme Escucharlas Nosotros siempre Estamos contentas También de escucharte Edurne Y a ver O sea la idea Es que ahorita Empezamos así Y en algún momento Ojalá hacemos Una larga red De mujeres rojas Digo De corazón rojo Intenso Pues trabajando En esto Porque Pues porque Si nos dejamos Si le dejamos La chamba Nada más A nuestra élite Política No vamos a salir Eso es muy seguro Dice Erick Hernández Dani Bella Gracias por sumar A la difusión De información Para todos Te acabo de ver Con Alina Es verdad Excelente Que nos ofrezcan Estos contenidos De altísima calidad Y todavía tenemos Otra sorpresa Ahora ya lo puedo decir Porque ya fui con Luisa A amarrar El espacio Y el lugar Vamos a hacer Un programa con Luisa Que es de la escuela Del amor Los miércoles A partir de septiembre Y Pues también Para ir trabajando En esto De lo que hablaban ¿No? Las emociones Cómo trabajamos La educación emocional Cómo politizamos Los sentimientos También Porque Eso Este Pues ese es un tema Enorme Que parece que las disciplinas Van por un lado Las emociones Van por otro Y nos fragmentan Totalmente ¿No? María Sordo Dice Las y los docentes Llevamos un año Conociendo y trabajando Con estos nuevos programas Nunca antes se había Implementado una estrategia Así con otro cambio De programa Escucho a Ingrid Y estoy parcialmente De acuerdo Una parte de nuestra sociedad Es así conservadora Como ella dice Pero hay una gran parte De las familias Que ve la vida De otra manera Ojalá Esa es nuestra Gran esperanza Pero tenemos que empezar A involucrarnos Muchísimo más Mayanín Dice Justo eso Ingrid Se hacen cambios Son necesarios Pero para Las que no se han Preparado a la sociedad Es que ¿Qué sociedad Está preparada? Por lo menos De las que hemos visto Últimamente O sea De las que hemos visto En gobiernos Progresistas O gobiernos Que llegan Con esta idea De tener Un discurso Muchísimo más De izquierda Pues no O sea No vemos Sociedades preparadas Es parte De una estructura Ya lo podremos Platicar más adelante No sé si alguien Alguna Quiera seguir Con este tema Porque teníamos ahí Otro pendiente Y además Yo ya fui Por mi campanita Pero la podemos usar En otras ocasiones Porque estamos Probando ¿No? Estamos midiendo Y entonces En esto de los tiempos Todavía nos va a faltar ¿No? O sea Porque además Son temas Que podríamos hablar Seis horas Porque Pues porque son complejos Harto complejos Entonces Este Teníamos por ahí Otro tema Que era importante Porque este Este nos va a llevar mucho O sea Tendremos que irlo siguiendo Tendremos que Que irlo Desmenuzando Con la ayuda De todos En la audiencia Y también Con Como vayamos Viendo que va evolucionando Pero no lo vamos A resolver Hoy aquí Ninguno Pero ese menos Entonces Pues si no Si quieren Seguir O haya una cosa Que crean Que es importante Que también Dejemos aquí También De tarea Para pensar Para analizar Y si no Pues trabajemos O sea Pasemos al otro Que habíamos planteado Y que era este caso De la federación De fútbol El tema De Luis Rubiales Parece que no están conectados Pero si están conectados Me he comentado Un palomazo Que intente conectarlos Que se me ocurría Ahorita Escuchando a Ingrid Porque Creo que En la UNAM Como resultado De la movilización Súper potente De mujeres organizadas En muchas entidades Académicas Desde hace tiempo Y se va avanzando En otras Hay materias Obligatorias Requisito académico Para continuar Sobre violencia De género Y en particular En el caso De la Facultad De Ciencias Políticas Y Sociales Donde yo trabajo La materia Es muy ambiciosa Porque se llama Violencia contra las mujeres Genealogía Perspectivas Y resistencias Y entonces Es una materia Claramente feminista Es una materia De teams muy feministas Que empezó A pilotearse Como una materia optativa Pero por acuerdo Con las mujeres organizadas Hoy en día Es un requisito De permanencia Para cursar Antes del quinto semestre Y cuando se dijo eso Pues sí hubo Como incluso Entre las profesoras Que estuvimos Como en los procesos De discusión Pues como el miedo De decir Híjole Esto va a generar Resistencias O sea Estudiantes de primer ingreso Que se ven obligados Administrativamente A tener una unidad Curricular Sobre violencia Contra las mujeres E identifica Tus patrones Violentos De conducta Y además Pues échate Una mirada Así sea Muy genérica A los debates Feministas Y de resistencia Y de visibilización De la violencia De género Y de pronto Pues Nos dimos cuenta Que la sola Presencia De la discusión Mejoraba La percepción De las estudiantes Respecto a que tan seguras Se sienten En el entorno Universitario Es decir Ahí sí es apostar A que la educación O reproduce La sociedad Tal cual la tenemos Y por lo tanto Hay que ser muy Paulatinos Cuidadosos De no Meterle segunda Porque nos topamos Con pared O si verdaderamente Pensamos que la educación Es un motor Y un pulmón De avanzada Respecto A cambios urgentes Porque no estamos Hablando De que los libros O en este caso Los programas De la UNAM Estén planteando Grande No Están planteando Las cosas Tal y cual Deben ser En la sociedad En la que queremos Vivir ¿No? En donde El lenguaje Inclusivo No genere Resistencias En donde se reconozcan Los distintos tipos De familias Y donde se reconozcan Los muy sutiles Modos De la violencia De género ¿No? Creo que Niñas Educadas En Modelos Educativos Que desde Sexto De primaria Abras el libro Y te encuentras Con la revolución De las jacarandas Y la importancia De visibilizar Denunciar Denunciar Nombrar Gritar La violencia De género Pues son sociedades En las que Los rubiales Van a estar Como más Vigilados Contenidos Y menos impunes ¿No? Entonces Yo sí creo Soy una convencida De que la educación No es reflejo De la sociedad Que tenemos Sino Es terreno De disputa política De la sociedad Que queremos Y en ese sentido Creo que Pues hay que darle Con los tiempos Como deben ser Con los mecanismos De consulta Con los agentes Como bien lo decía Diana Y Gaby Pero hay que darle Hay que darle El terreno De disputa política De la sociedad Que queremos Pues hay Diana Lo que quieras decir De eso Lo que quieras decir Solo es repetir eso Pues es que Yo estoy totalmente De acuerdo Es que Yo creo que Aquí hay que también Asumir el hecho De que Por ejemplo En este caso Los libros de texto Están promoviendo Una visión de mundo Y que no es una visión Homogénea Que la sociedad Comparte de manera homogénea Se está promoviendo Una visión de mundo En la que estamos Incluidas las mujeres En las que se promueve La igualdad sustantiva Las familias diversas El derecho a la sexualidad Y eso Evidentemente Pues sí Va Puede Puede Como y de hecho Ya está siendo Puede generar mucho escosor En ciertos sectores De la sociedad Pero yo La verdad es que Así como comparto Con Teresa La idea De que Es la educación Un espacio de disputa Y que hay que empujar Ahorita Porque este es el momento Que tenemos que empujar No tenemos certeza De lo que Venga En los próximos procesos Políticos En este país Entonces Es necesario Aprovechar la coyuntura Y también aprovecharla Hasta donde lleguemos Mi impresión Es que la resistencia No es tanta O sea Que está organizada Por sectores Digamos Políticamente Bien localizados Que están aprovechando Esto también En el marco Del proceso electoral Y que entonces Están ¿No? Abriendo Metiendo una cuña Para instalar una agenda Pero la verdad es que No hay movilizaciones sociales O sea Fue muy escandalosa La quema de libros Pero es muy focalizado ¿No? El episcopado mexicano No se ha movido Tampoco así Como para sacar ¿No? A la quema de libros Porque entonces Quizá la guerra civil Pero Este No Yo no veo Yo no veo Enormes resistencias Yo tengo más confianza En que Sí La sociedad mexicana En muchos aspectos Es muy conservadora Pero en otros Me parece que es mucho más tolerante De lo que aparenta serlo En el orden de lo cotidiano Yo creo Que hay mucha más Así como hay mucha violencia Machista Y homofóbica También hay ámbitos En los que Se Se permea La posibilidad De entender La diversidad sexual De aceptarla De tenerla ahí O sea Es muy contradictoria Y ambivalente Pero yo creo Que en esa ambivalencia Es de donde Podemos agarrarnos Para empujar Una visión De mundo diferente ¿No? Ahora Pero yo sí quisiera Aquí nada más Poner un agregado más Porque a mí hay algo Que con la propuesta De la nueva escuela mexicana No me acaba de acomodar O sea Digamos Yo creo que Está muy bien Toda La posibilidad De que se abran Discusiones Y se siembre En una edad Muy temprana Ciertas Ciertas cuestiones Que para nosotras Serían relevantes Y que tienen que ver Con todo esto Que ustedes han hablado La cuestión De los afectos La posibilidad De reconocerte En la comunidad La educación sexual La igualdad de género Todo esto Sin embargo Hay aquí Yo atendiendo Y desde hace Varios años Estudiando Digamos Algunos de los temas Y los parámetros Con los cuales Se construyeron Los planes Y programas Lo que sí me preocupa Es que veo Una crítica Importante A la educación bancaria A la educación depositaria De ahí donde pensábamos Que entonces Los profesores Se paran Y hablan Y los estudiantes Solo tienen que repetir Y memorizar Hay una crítica Muy importante A la educación bancaria Pero esto Pareciera de pronto Haberse llevado A otro polo En el que se Sobreestima La experiencia inmediata Para el conocimiento ¿Y por qué digo Que se sobreestima? Porque la experiencia inmediata Es fundamental En el proceso De aprendizaje Pero también hay Ámbitos del conocimiento En los que se requiere Ir más allá De la experiencia inmediata Porque Lo que tus ojos Te dan Lo que tus Lo que tus Lo que tus sensaciones Te transmiten Es quizá justo Totalmente contrario Al funcionamiento efectivo De esa realidad Que te rodea Entonces hay conocimiento Que es totalmente Contraintuitivo Y a mí me parece Que aquí Yo diría Que haya también Yo lo que no veo En los libros de texto Es unos cimientos fuertes En esos otros ámbitos Y campos Que tienen que ver Con el conocimiento De lo que tradicionalmente Llamamos Las ciencias exactas O las ciencias aplicadas Y que me parece Que después de la pandemia Yo alguna vez Estaba conversando Con un profesor De la facultad De ciencias Y decía El verdadero fracaso O sea Donde se mide El fracaso De los científicos En la sociedad moderna Es en la pandemia Porque nadie entiende Que es un pinche virus O sea Y nadie sabe Cómo funciona En el cuerpo Y nadie sabe Cómo funcionan Las vacunas Y la gente Cree que te pueden Poner un chip En el brazo Es el fracaso total De la educación En ciencia básica ¿No? Entonces yo creo Que eso Y aquí sí Digamos Yo estoy a favor De descolonizar El conocimiento En ámbitos En los que se transmina La ideología De manera potentísima Pero hay otros ámbitos Del conocimiento Que tienen A los que tenemos Que tener derecho De manera universal Entonces yo Aquí es donde Yo de pronto digo Híjole Yo se lo leí A Luis Hernández Navarro Y no dejo de repetirlo O sea Sí se le Fue una dosis Excesiva Como de teoría De colonial De pronto Y entonces Se les coló Por todos lados Y aquellos otros Conocimientos Que son muy importantes También para el pensamiento Crítico y práctico Y que también Son muy relevantes Para la sociedad Porque no hay que negar Que también se requieren Conocimientos Para el trabajo O sea Una cosa es que La educación Nos la hayan hecho Un instrumento Para el trabajo Más precario Y otra cosa Distinta Es que El conocimiento Debe ser una herramienta De aplicabilidad Práctica Para resolver Nuestra vida cotidiana También Y yo ahí sí Le veo huecos Entonces yo creo Que ahí se les Fue la mano Y que claro Lo que a mí me preocuparía Sería algo Que en la vida cotidiana Puede suceder Respecto a lo que decía Ingrid A mí me preocupa Más que pase Lo que yo sí he visto En las aulas Que lleguen El planes Los programas Y que los profesores Digan Ah Está muy bueno esto Cierren el cuaderno Y digan Siéntense Y vamos a repetir Las tablas de multiplicar Esa Esa inercia Tan fuerte Esa es la que a mí me preocupa Y que no es una resistencia activa Pero que por la vía De los hechos Como también decía Gabriela Pues desmonta Porque entonces Dejan buenos deseos Entonces Pero bueno Ya no le voy a sumar A lo del asunto Del beso Y esto Pero estoy totalmente de acuerdo Es un espacio de disputa Y tenemos que aprovechar ahora Hasta dónde da La correlación de fuerzas Para empujar más lejos La reforma No lo sé A lo mejor Esto es una agenda Para el próximo sexenio Que permita dignificar También las condiciones De los trabajadores De la educación Porque pues ¿Cómo les vamos a pedir Que hagan magia ahí adentro? Cuando ellos también Tienen que saltar De una escuela a otra Toda esta discusión Sobre la relación Con la comunidad Y los consejos técnicos Parten del principio De trabajadores bien pagados Que tienen un montón de tiempo Para estar conversando Con las familias ¿No? Para estar conversando Entre ellos Bueno Pues ahí habrá que ver ¿No? Y ya Me dejaron ahí Y de familias También Que tienen condiciones Para poner atención ¿No? Cuando ni siquiera tenemos Ahorita estaba viendo Que la Se estaba discutiendo Esto de aumentar De seis semanas A doce Creo El tema De Las licencias De De Maternidad O de Bueno De maternidad De seis a doce O sea De un mes y medio A tres meses Cuando eso tendría que ser Justo Para que pudieran Involucrarse En las cosas De las escuelas Que las mamás Por lo menos Deberían tener Una licencia De maternidad De seis Ocho meses ¿No? Y tendría que haber Licencias de paternidad Y cuando los padres Están sobreexplotados Pues entonces Partes del hecho De que esto va a funcionar Cuando Pues donde están Generadas esas condiciones Para que esto funcione Un granito más Además cuando se habla De la comunidad También debemos Desromantizar A la comunidad ¿No? O sea Yo diría Agarramos el problema De la comunidad Pero agarrámoslo En serio Y en muchos lugares La comunidad Es una comunidad Súper Precarizada Violenta O sea Entonces Arropar la idea De que la escuela Va a hacerse cargo También de los problemas De la comunidad Pasa porque Se hagan cargo De los problemas De los índices Ya altos De drogadicción De la inmersión De la violencia O sea Eso sería Hacerse cargo En serio De la idea De la comunidad Pero eso requiere Fortalecer a los docentes Muchísimamente Y yo Bueno Yo quisiera Meter como Un poco De polémica Con lo que dijo Diana Porque efectivamente Hay una Comunidad Especialmente De los matemáticos Que está muy Preocupada Por los contenidos Más allá De que a lo mejor En cuestiones De discurso Y demás Si se les haya ido La mano Pero Sí creo Y por eso Es el cambio De paradigma Parte de la reacción O lo dejo Y lo deslizo En la mesa Incluso Se lo Le paso La bolita Tiene que En un predominio Disciplinar De las matemáticas En donde Eso era Lo que había que aprender Porque eso es ciencia Lo otro son Los rellenos Y demás ¿No? Porque ellos dicen Es que Están Bueno Partamos de que La propuesta Es una integración Curricular ¿No? Ya no es Las matemáticas Por sí solas Sino Situaciones de aprendizaje En donde tienes Tu Biología Matemáticas Etcétera Hay una corriente De la Didáctica Y de la investigación Educativa En matemáticas Que justamente Lo ve Al contrario Es decir Ellos dicen La gente Hace matemáticas Cotidianamente Tenemos que ver Cómo lo hacen Y de ahí Cómo podemos Extraer formas Didácticas De enseñarla Efectivamente Corrigiendo Aquellos errores Entonces Hay estudios Sobre por ejemplo Cómo hacen Matemáticas Señoras Que tejen Y bordan Porque para hacer Esos bordados Maravillosos Que hacen Requieren Matemáticas Y gente Que muchas veces No sabe leer Ni escribir Y aún así Aplica las matemáticas Hay un estudio Precioso De matemáticas En cuadrillas De pintores Entonces Bueno Es una perspectiva Nueva Que no parte Del conocimiento Puro Y entonces Cómo lo enseño Sino Cómo la gente Lo realiza Y de ahí Qué aprendizajes Puede ir sacando Que los profesores Lo lleven A cabo Se requiere Otra vez Cuestiones De formación Docente En serio Desde Desde que los vas A formar Como docentes A la formación En la práctica Pero Sí creo Que este Preocupación Que tienen Y que incluso Dicen Es que Es una enseñanza De baja calidad Porque creen Que bajó La cantidad De matemáticas Que tenemos Yo me pregunto Porque antes No le preocupaba Que la historia En educación básica Fue un relleno Y literalmente Era un relleno Las que somos Mamás Sabemos Que la historia Les enseñaban Si alcanzaba el tiempo Y si no No Y la cantidad Que ocupaban Las matemáticas En el currículo Era más del 50% Y yo no sé Si eso es Lo correcto Porque luego Tenemos gente Que te dice Que los nazis Eran socialistas Porque se llamaban ¿No? El partido Nacional Socialista Entonces Sí creo Que aquí hay Una disputa Disciplinar Y de lo que Consideramos Ciencia Que también Está bueno Que se ve Y que hay que Meter la cuña En eso ¿Cuál es La ventaja Y también La desventaja O digamos También podría ser Una debilidad De esta reforma Que justamente Plantea la autonomía Docente Es decir Los docentes Pueden decidir A partir de un currículum De un programa Sintético Si dan o no Cierto contenido Y si es relevante O no para su comunidad En ese sentido No va a chocar Tanto Lo que decía Ingrid ¿No? Pero por eso También nos podremos Encontrar Porque los docentes Están Yo les decía Casi todos los sexenios Les plantean reformas Por supuesto Que ellos están acostumbrados De sí Ahorita ¿Cómo le rellenas aquí? ¿Ahora qué quieren que diga? ¿Quieren que diga? No sé qué Ok Ponle eso ahí Y volver a las aulas A hacer exactamente Lo mismo Cambiar la educación Es una tarea Muy difícil Pero Creo que también El El darles Esa Ese protagonismo Puede funcionar Para que los profesores Digan Oye Sí A ver Veamos Qué de esto Es importante ¿No? O sea Puede suceder esto Pero también puede ser Que ellos Digamos Aprovechen esta oportunidad Porque sí es una oportunidad Para las docentes Y los docentes De decir A ver Yo Yo conozco Como nadie ¿Qué se da? ¿Qué es relevante? ¿Qué no? ¿Cómo genero interés? ¿En qué no? Y por otro lado También que los chicos Se apropien de los libros Es decir Por eso les decía Que eso falta O sea También tendrían que ver Que los chicos Puedan revisar Y si un profesor No les da algo Que está ahí Que ellos tuvieran La autonomía De decir Oiga profesor ¿Y esto por qué No lo hemos comentado En clase? ¿No? Entonces Sí creo Que es una oportunidad Y que en un tema Tan complejo En algún lado Teníamos que meter La cuña Para que la cosa Empiece a rodar Hacia otro lado Oigan chicas Pues ya esto Ya nos llevamos una hora Y además Apenas estamos Como en el inicio Del tema Porque ahorita Gaby acaba de abrir Este otro Temazo Que además Es el temazo ¿No? De justo De la De Digamos La potestad Del Del conocimiento profundo Que tiene el área 1 Versus Todos los demás Otras que Ellos saben Área 1 Es la que piensa La que razona Y todas las demás Pues son justo Áreas de relleno Artes Y ciencias sociales Que siempre Vienen como En menor medida Ese es todo un tema Del que podríamos Platicar Como mil horas Y yo Lo quiero dejar Como aquí pendiente Para próximos programas Para que también Entremos a ver eso Qué implicaciones tiene Porque ciertamente De pronto También entramos Y eso sí Lo pienso En una Como No sé si decirle Romantización Porque no quiero Que no es esa La palabra correcta Pero sí en una Como idealización Del Del conocimiento De los saberes O sea De la No ciencia occidental Y cuando En realidad Pues hay contextos Distintos Y El empirismo O sea Pues también Requerimos a veces Si no terminamos Con experiencias De Políticas Muy desastrosas Porque a veces También necesitamos Mucho Estos marcos Pues Teóricos Conceptuales Que han Llevado Muchísimos años Construir Porque también Eso se necesita Entonces Pero eso lo vamos a dejar Para la siguiente Porque si no No acabamos Y más bien quisiera Que Ingrid Nos haga Este Como un cierre De Nada más Para este tema De Cómo Incluimos aquí Al señor Rubiales En esta En este En este Collage En este Gran Gran combo Cómo metemos Acá El tema Que nos deja La experiencia De la Federación Española De Fútbol Como para Cerrar el ciclo Este Ya pasará A las conclusiones Finales Porque ya estamos En la hora Eso toca Toca la campanita Un oficial Una oficial Campanita De Ya estamos En la hora Casi llegando Al final Ya cumplimos La hora Pero Vamos a dejar Un último cierre Para recomendaciones Y para dejarnos Tarea para la próxima Oigan Pero está genial La dinámica Porque estamos Aplicando los conocimientos De la nueva Fala mexicana En este mismo Programa Porque estamos Mezclando Lo de Rubiales Con la discusión De los libros De texto Ven Ven que se puede Hacer interdisciplina Y que se pueden Tocar varios temas Al mismo tiempo Estamos haciendo Un ejercicio De puesta en escena ¿No? De cómo va a ser El futuro De la escuela mexicana En México Y fíjate Que voy a retomar Lo que decía Tere Si hay una conexión Muy profunda Porque La lucha de género También es un cambio De paradigma O sea Lo que se plantea En la lucha De los feminismos Yo lo digo en plural Siempre Los feminismos Es precisamente Empujar Y arrastrar A la sociedad Hacia un cambio Que tiene que ver Con un cambio De estructura De forma de pensar Que es el patriarcao No cambiar Esa estructura De modo De considerar A la mujer En una jerarquización Inferior ¿Verdad? Como siempre se ha hecho En la historia Entonces ¿Qué es lo que hace El feminismo Empuja? Y tiene una potencia Política enorme Las movilizaciones Feministas Yo diría que De todas las Movilizaciones sociales De las que tiene Más potencia De cambiar De arrastrar De empujar a la sociedad Pese a las resistencias Pese a Rubiales Su mamá Sus primas Haciendo ahí Huelga de hambre Hay uno intermitente Le puse yo O sea Pese a todo eso Hay un empuje De la sociedad O sea Hay un empuje De este movimiento Y siento que Que Y también retomo La idea De la escuela Como una arena De lucha ideológica Obviamente Es una arena De ideologías Donde lo que En el fondo ¿Cuál es? El foco Es plasmar Una cosmovisión Una forma de ver el mundo Una forma de percibir La realidad Unas normas Valores Lo que significa la ideología En el fondo En estas nuevas generaciones Porque es el país Que nos imaginamos En el futuro Más allá No solamente plasmar Lo que es la escuela Sino al revés O sea Hay que empujar Hacia un proyecto Que se tiene De cómo queremos Que nuestra sociedad Hacia dónde Tiene que avanzar Y efectivamente Las sociedades Tienen que avanzar Hacia la igualdad De género Hacia la conciencia Respecto del medio ambiente O sea Son efectivamente Los temas Que hay que poner Y hay que empujar A la sociedad Y un poco Y un poco la pregunta Que yo hacía Al principio De se puede O no se puede Implementar Algo tan De vanguardia ¿No? No importa O sea Yo creo que al final Es como la lucha feminista No importa Que haya resistencia No importa Que hayan errores Porque también En la lucha feminista Nos equivocamos Muchas veces ¿No? Y retrocedemos Porque es como De avanzar Y retroceder Permanentemente Pero de alguna O otra manera Cuando tú estás Empujando Empujando Y poniendo Los temas Al menos En discusión Aunque hayan Distintas formas En cómo se Manifiesten Distintos Circuitos Conservadores En todas las sociedades Eso no importa Porque al menos El tema está En la palestra Y se está discutiendo Y se está conversando Y eso ya es un avance ¿No? O sea ¿Qué es lo que lograron Las compañeras españolas? Efectivamente Poner el tema Del abuso de poder En distintas instituciones Que por supuesto En este caso Es el fútbol Pero que se puede Extrapolar A cualquier institución De cualquier naturaleza ¿No? Y el abuso de poder O sea El tipo Que tiene el poder Con la mujer Que está subordinada Y esos abusos Y no importa Que haya resistencia En la sociedad española Que hayan grupos De conservadores Que estén en contra Que hayan hombres Que se resistan Porque de alguna manera Se conversa Hay una discusión social Y un poco lo mismo Va a ocurrir con esto Porque si se fijan Aun cuando sea Politiquería Llamémosla así ¿No? Esta discusión De los libros De texto Que unos los queman Que otros Andan con el libro En la mano Es una discusión O sea ¿Cuándo se hubieran imaginado Que una sociedad Se iba a poner a discutir Respecto del contenido De libros De texto Y del significado De la escuela Y el significado De la educación Y la importancia De la educación En un país O sea Ya es un tremendo avance De que sea Algo que se esté discutiendo En los medios En las redes sociales Entre las mismas personas Comunes y corrientes Porque es una novedad Y porque es algo Distinto A lo que habíamos visto Hasta ahora Y sí Quizás En esa lucha A uno se le pasa la mano De Ana Y en ese sentido Puede ser demasiado descolonizado ¿No? Que como ya Eliminemos los números Y quedémonos con Abstracciones Pero también está Interesante pensar ¿Qué pasaría Si Latinoamérica Empieza a dejar De considerar La razón Que es europea Que no es nuestra Siquiera ¿No? Y la objetividad Y los números Como la gran ciencia Y lo que está Por encima De todas las cosas ¿No? O sea Eso es bien interesante Y el hecho De poner el arte Por ejemplo Cosas que En el modelo neoliberal No tienen ninguna utilidad Porque sabemos Que el modelo neoliberal Está pensando en carreras A futuro Que te generen dinero Y por lo tanto El arte Y esas cosas Están afuera De nuestros currículums En Latinoamérica Tienen números Porque traten de estudiar música Ah no Bien difícil Pero te fijas Que música Por ejemplo Esas son carreras Que los países neoliberales Ni siquiera son consideradas Porque no te pagan bien Porque no tienen ningún valor Porque todos se miden Conceptos muy Económicos ¿No? Entonces las ciencias Duras Siempre van a ser Como más consideradas Y aunque no se nos pase La mano Con la descolonización Es una discusión Y es una discusión Bien profunda Que se va a dar Para propuestas O sea Muchos son de excelente Espacio de reflexión Dice Claudia Adelara Felicidades a la mesa roja Mejor imposible Paulina Rendón Dice Saludos a este gran panel De brillantes mujeres Las saludos de Carolina del Norte Mucho éxito Y así no Hay un montón de mensajes En este sentido La invitación es a que No solo nos acompañen Sino que además También Nos ayuden A hacer esta construcción Colectiva De conocimiento Que nos digan Qué temas les interesan Aquí Si les parece bien Yo Quiero dejar Como pendiente Para los que sigamos Con esto O sea El tema de la educación Parece que es como ¿Por qué nos tiene que interesar? Pues nada más Porque hoy hay Treinta millones de personas Entrando al sistema Escolarizado ¿No? Muchos de ellos Son nuestros hijos Otros son nuestros hermanos Otros son nuestros amigos Otros son los maestros Que Que este Que están ahí O sea Eso involucra Y Y es parte esencial Del desarrollo De una sociedad Democrática Ahí sabe ¿No? Entonces Si nos tiene que importar A todos Porque Pues En ese En ese barco Nos vamos todos Entonces Seguir con este Pero bueno Si piensan otros También Ahí hubo una polémica En Twitter En fin de semana Que se produjo A partir de Que también es un tema ¿No? Que tanto ¿Cuál es la frontera Que hay? A mí me impresionaba mucho De la participación En medios En medios corporativos O medios no corporativos O medios como este Son distintas apuestas A mí me gusta Muchísimo más Discutir con ustedes Y platicar Y aprender Que con otros personajes Que están en las otras mesas Como una que está ahorita Que no vamos a hablar Que imagínense Qué horror Estar ahí Qué aburrición Pero bueno Este Pues con qué nos quedamos Si alguna Quiere comentar El libro que está leyendo Alguna recomendación De lectura De película O si alguna Este No sé Foro De algo Que quieran Y como para cerrar Sería muy bueno Para que nos quedemos De tarea Como 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 si fuera Círculo de lectura O si tienen Algún evento Importante El de Ingrid Ya pasó ayer Así es que No sé si tienen Algún otro Que quieran Ir platicando Agarramos lo que tenemos Acá encima Pues mira Yo tengo Justo estoy con San Fernando Y la Marcela Turati ¿No? San Fernando Última parada El último libro De Marcela Turati Publicado recién Está fuerte Duro Hay que tener ¿No? Así como Hay que estar En un mudo especial Para leerlo Pero Pero importante ¿No? Importante leer De La historia De las violencias En el país Ese es mi libro Aquí de Le llevo Más de diez años Escribir ese libro Más de diez años Gaby Teresa Diana ¿Qué tienen por ahí? ¿Qué Con qué nos quedamos Para De tarea Para La próxima semana Yo 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 estoy leyendo Algo que no sé A lo mejor debí leer Hace muchos años Pero no importa Estoy leyendo Jane Eyre Por primera vez En mi vida Buenísimo Y entonces Claro O sea Yo Desde hace Relativamente poco tiempo He descubierto algo Que creo que Hay que fomentar Si hay que leer Mujeres O sea Punto Hay que leer Mujeres Que leen Además Entonces Una novela clásica De una mujer Que entre otras cosas Lee ¿No? Entonces Eso Yo estoy leyendo eso Y ya no puedo más Que recomendar Que sigamos leyendo Mujeres en todos los campos Yo aquí se me apareció La que acabo de terminar De leer Que es este libro De Dolores Reyes Come tierra Que es una maravilla Es maravilloso Duele Duele Pero también hace Muy feliz Y esperanza Y es todo En un combo Maravilloso Y ella es un personaje Fantástico Ahora que la empecé A leer Me puse a seguirla Por todo medio En que se le puede seguir Ya al borde Del estolqueo Y este Y de verdad Que es una voz Súper Imprescindible En esta América Latina Feminicida Pero también Bien potente De sus mujeres Y sus voces Así que si pueden Léanla Hay una como Secuela Que se llama Miseria Que la voy a empezar Ahora que me la presten O que la consiga Pero por lo pronto Si pueden Se lee de una sentada Y es maravilloso Madre de siete hijos Que declara Que ser madre Nunca le he evitado Escribir Pero tener pareja Sí Que es bien interesante También Bueno Yo estoy leyendo Pero no lo Tengo en mi cuarto Los que leo Los leo en la noche Ya cuando me voy a A dormir El de autobiografía Del algodón De Cristina Rivera Y me voy a poner También A recomendarles Sobre este Tema educativo Que lean Las propuestas Que hay De redes de tutoría Santiago Gabriel Cámara Que tienen una propuesta Realmente Revolucionaria ¿No? De la educación Yo creo que Este es Y Para que Hay Un Digamos Una intención En el Gobierno federal De cambiar Gabriel Cámara Ahorita es el Director del Conafe Muchas veces En los márgenes Es en donde más Se pueden realizar Los cambios ¿No? Y tienen varios Materiales Escritos Libros Publicados Pero creo que Hay un asunto De cambiar La mirada De la educación A los Las alumnas Los alumnos Y que aprendan Por interés Bueno pues Yo tengo varios Acá Pero la verdad Es que porque Los acabo De conseguir Ahorita Vine del Fondo de Cultura Elena Garro Que es donde Vi a Luisa Y porque Estuve en la presentación Del libro De lecciones Inesperadas De la revolución De Tana Tana Liz Padilla El viernes O el jueves Que es Una historia De las normales Rurales Que es este De la editorial Cigarra Entonces tengo Aquí varios Pero bueno Creo que voy a empezar Con este Está gordito Y está interesante ¿No? Sobre la historia De las normales Rurales Justo para ir Entendiendo Cómo se fue Construyendo Cómo se fue Construyendo Pues esta Historia De las Ya olvidada Un poco ¿No? De las normales Rurales Que son estas Normales Para campesinos Los maestros De las escuelas Entonces En esas estoy Y ya Creo que Nos dicen Algo Fíjense Que arrancó Que está El programa De mirada Crítica De Héctor Javier Y yo creo Que debe ser Ahorita A las 9 Adriana Vargas No lo sé Les voy a Platicar Nada más De cierre Nos vamos A ir ajustando A los tiempos Para eso Están las Campanitas Pero pues Es que hoy Era el primero Y además Yo no me podía Conectar Para no variar Este Pero si nos vamos A ir ajustando A los tiempos Tratamos De hacer Esto Desde lo Quiero decir No como competencia De otros Sino más bien Como de otros Que están en medios Independientes No quiero hablar De los otros Sino como Complementariedad Entonces tratamos De buscar horarios Que no cruzaran Algunos cruzarán Porque pues no se puede Pero tratamos De buscar cosas Que no cruzaran Que tampoco Y que aborden Los temas De forma Que no se abordan En otros lados Porque pues ¿Para qué Estarnos repitiendo En todos lados? Entonces Ya lo vamos A ir mejorando Con sus comentarios Y con su ayuda Y pues bueno Lo demás Pues ya lo tenemos Aquí el expertise De cada una De ustedes Vamos a hacer Esto rotativo Para que también Las condiciones Las conducciones Sean variadas Diversas Y no nos aburramos Entonces pues yo A mí nada más Me queda agradecerles A todos los que Nos estuvieron viendo A todos los que Nos están viendo Y también A ustedes Por estar Participando En esta Maravillosa Mesa Que pues Se va a poner Mejor cada vez A Vicente A todos Porque está muy buena Muchas gracias Por todo lo que Nos enseñan Maestras Todas Muchas gracias También Dani Porque esta Iniciativa Es tuya Es tu lucidez Tu inteligencia Y de poder leer El momento político Y de Darse cuenta De que en el Fondo Espacios de Mujeres Son importantes De que estén articulados Y hablar desde otro lugar Como bien dices Así que Muchas gracias Para ti también O sea No sé si Las compañeras No pues gracias Ya nos sacaron Ah no Gracias No ahí estamos Creo que ya nos estamos saliendo Bueno chau Adiós Nos vemos la próxima semana Encantada En la mesa roja Bien rojísima Este Ocho de la noche Ahora sí Este se me estaba olvidando Miren si me lo encontré Ah el en chino Ay que bonito Pero a ver Abrele a ver si siente Que tiene chino Este no está en chino No encontré Este no es en chino Este no es en chino Encontré este El en chino No lo encontré Bueno yo también Lo debes Todos queremos Todas queremos verlo Yo me encontré este Ahora también Fíjense Ciento Unos textos De la comuna de Paz Pero bueno Voy a empezar Con el de las normales rurales Y ya nos platicamos La otra semana Bueno Besos Gracias Gracias El tema de estarnos aquí Este conectando Un abrazo a todos Y gracias Avísenle a todos Por favor Que acá vamos a estar Todos los lunes A las ocho de la noche Ay no sé si seguimos acá Sí verdad No sé si seguimos acá No sé si seguimos acá Gracias por ver el video.